Hola que tal buenos días, pues el día de hoy vamos a desayunar melón, la mitad de melón con yogur natural, igual poquita miel y también unas cuantas hojuelas de avena, ok? Ese va a ser el desayuno del día de hoy, así es que manos a la obra. Pues aquí ya tenemos los ingredientes, tenemos ya la mitad del melón ya partida en cuadritos, tenemos aquí el yogur natural, que les digo que yo lo hago siempre al tanteo, nada más es más o menos lo que le he hecho, dividiendo la cantidad de el yogur en 5 aproximadamente. Voy a echar la miel, con esta cuchara es un poquito más grande, le voy a echar un poquito menos la cucharada, nada más así para que le de un toque a mielecita. Y de avena puede ser una cuchara, digo yo siempre le he hecho al tanteo, aunque el día de hoy si voy a echar una cuchara, pero bueno una chiquita. Así está, ahí está, una cucharada, nada más, eso es lo que le tiene que echar, si quieren echarle más le pueden echar un poquito, pero con eso tiene, le echarle una cucharada y cuarto vamos a decir. Ya lo único que queda hacer aquí es revolver todo, bien, 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 revueltito. Y a desayunar. Bueno, pues como ya saben, siempre diario su vasito de agua, algunos con limón, otros sin limón, y después de eso, si lo hacen media hora antes del desayuno es mejor, aunque sea 20 minutos, después de ahí su desayuno. Es riquísimo desayunar fruta, muy sano, la fruta de, iba a ser de bolana, como decimos en Sinaloa, pero rápido, rápido se digiere. Saludad en casa, aprovecho. Ok, este es el tutorial del día de hoy. Meloncito, con yogur natural, con cuerdas de maíz y miel, ok. Besitos, provecho, bye bye. Gracias.